Despierta palomita Vengo a arruinar tus sueños Quisiera ser tu dueño Mi perfumada flor Con el sutil aroma La más hermosa flor Voy a hacer tu mala noche Junto a tu ventana Mi estrofa melodiosa Yo canto tu alabanza Mensaje de esperanza Que te vengo a prender Ya va anunciando el día La refulgente amor En esta ingratación Me tengo que alejar Me voy por los caminos A buscar un consuelo Para mi pobre vida Que sufren lo vivirá Que sufren lo vivirá Que sufren lo vivirá Gracias.